hola que tal amigos estamos acá nuevamente con otro nuevo vídeo ya salió la milpita daniel bueno pues como pueden ver ahí está la la milpita bien verdecita esta vez chula salió pero pues allá en aquella esquina es donde me jodió los animalitos los pollos acá están los chambiadores hola muchachos un chico es niño niño yo creo que te van a conocer a mi niño tal vez hay personas que hay personas que ya me vieron algunos vídeos de repente me conocen como niño niño te decía en el canal de de neko el canal de como se llama ese nano no estuve grabando con él y por otros motivos me salí si pues estoy trabajando en albañilería dijo de albañez guapuche cabos sos bueno y ahí que me están haciendo muchachos mira que están llenando unos yungos ah si vamos a llenar unos yungos para que no cueste llevar ah para regalar la mil pues vamos a ver puchica muchachos es más fácil irse en todos los surcos que le damos oh si pues mira ve puchica vos sos bien inteligente ahí está el anhelito vamos a ver despacio anhelito bueno para que le entre bien bien ve oh chica oh chica anhelito este si es bueno man acá es donde les comento amigos esta parte de acá es donde pues los pollos me sacaron la semilla entonces no salieron no salió toda como como está allá allá si está pero calidad acá es donde no salió todo ve bueno salieron unas que otras pero no están todas como como dios manda verdad porque allá es donde si no escarbaron pues no la encontraron como estaba algo duro el terreno esa parte de allá si no 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 me salió mira niño porque está duro el terreno va todos se lo comieron mira vos si mira aquí hay una semilla aquí hay una semilla que sacaron mira aquí está mira ahí está mira entonces los los animalitos me me hicieron travesura ahí pero ni modo vamos danielito entonces se quedó ahí se quedó una mire no se agacha hombre ahí paradito para que no le cueste ahí no tiene nada porque se lo comieron ven ve tampoco ahí ah no de aquí iban a terminar y ya estamos iban a ir a comer y no han terminado muchas veces eso no se hace todavía faltan cuantos surcos ah pero eso es rápido vos mira ya cuántos surcos hicieron ya aquí sólo que les falta como cuatro surcos ah pero eso es más rápido ahí no tienen mucho porque los pueblos vamos a voy a ya compré la semilla y como me falta todavía sembrar todavía este pedazo de acá ya compré la semilla y pues vamos a ahí va a ser como resiembra todo se lo comieron menos terminaron el agua ya mucha pero bien está bien chula la milpita la milita es bien chambiador de bien trabajadores el pato voy a ir a caminar allá y lo voy a enseñar cómo está el panorama esta parte de acá es donde no salió mucho porque los pollos hay hoyos que no tienen porque los pollos lo escarbaron acá de aquí está esta fila si toda esta fila de aquí no hay mil paredes porque todo mira hasta allá de todos los pollos los carbaron mirar unas que otras hay ve acá les voy a enseñar la escarba de los pollos aquí tiene su escarba de los pollos debe aquí una salió nada más de los que tendré ve una salió otra salió y nada más de ahí para no salió cuidado yo voy a quita eso y si voy a pegar la resiembra hay otra mire me quita ese pero para allá se ve bien hermoso ve chulo se ve chula se ve la milpita ya cuando esté más grandecita se va a ver más grande y ahí le va a pegar la primera abonada ángel que está haciendo ahí terminando de regar terminando de regar tu papá nos dijo que terminara porque tenía que sacar a tu hermana va si va tenía que sacar a no sé hacer un chequeo médico creo o algo así me dijo y se fue y nos dejó nos dijo que terminaron de grabar el vídeo y no sé entre cuánto va a llegar a ver si ya lo último que tenemos de pegar la bilpa ya sólo esto queda si aquí no se mira mucho porque como es como es también me dijo que le viniera a ayudar también a un vídeo y una persona de verdad me dijo que le viniera a ayudar sí sí y quien te enseño a hacer eso eso lo que es esa cosa improvisado improvisado para que se facilite más rápido las cosas de regar el regalamiento de verdad si está jalando el gran tambor pesado es mejor esto digo si es lo que yo pienso pero eso lo hice mejor más rápido si es más rápido ahorita ya casi terminamos ya si ya casi un poquito de aguante vamos bueno terminamos solo porque vine yo ya casi terminamos jaja y ahí ya no cabe ya no ya no cabe pero el que pasa es que hay que jalar más agua para que para que canse para que canse es para más el jumbo de coca que me acaba de terminar de tomar por eso lo usé hoy jaja jaja no ultimo poco esto es lo que hay que regalo si aquí está jaja jajaja jajaja y ya los últimos que tengo que regar como ahorita no estoy trabajando que el me dio trabajo verdad tu papá verdad me dio trabajo y le viniera a ayudar verdad y como ya los Bueno, me cayó bien, me hicimos amigos, verdad, y bueno, 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 de qué, bueno, de qué, pues sí, me hicimos amigos y como él me cayó bien, me dijo el niño venir a ayudar a, a echarle agua a las milpas, verdad, sí, le dije a echarle agua a las milpas, porque es que yo tengo que salir, te voy a ayudar un poco, me dijo, esta vez voy a sacar un mi video ahí, dijo, regando las milpas, basta, yo le digo, no te preocupes, le vine a salir, y ahorita todavía no te he ido a trabajar, no, sí, ahorita no, no he ido, o sea que no tengo trabajo ahorita, verdad, estás menor de edad, de detrás, sí, o sea que como, bueno, las fincas, fincas, unión, todo eso, verdad, no, excepto niños así como antes, antes sí entraron personas pequeñas, verdad, a trabajar ahí en las fincas, verdad, pero, no, ya no, tienes que tener tu despedida para entrar a trabajar, sí, sin despedida, aquí no entra uno, no, no entra, es porque son menor de edad, ya, personas pequeñas, o sea, no entran a trabajar, verdad, pero, ¿tú ya no tienes DPI vos, veis? no, no tengo DPI, 17, ¿qué? hasta cuando cumpla los 20, no, 18, a los 18 años te van sacando DPI, y ya puedes entrar a trabajar a las milcas, sí, ah, ya vas ahí, cuando llegas a la casa, todo enojado, bravo, que estás enganzado, no, es casa, voy a trabajar, cáncer, pero si es vos, si no, que puede ser uno, verdad, que puede ser uno, estar trabajando, trabajando, es obligatorio, eso, sí, a ver qué pasa, yo estoy esperando terminar mi, mi tercero básico, verdad, empezar a terminarlo, verdad, y a ver qué pasa, de ver, trabajo cuando termine, verdad, pero, mientras, salimos de estudiar, verdad, si, acabas de salir de estudiar, en noviembre, verdad, ganaste el año, no, si tengo que pasar tercero todavía, no, hombre, pero ganaste el año, si, ah, primero básico estás, no, segundo, ahorita tercero, sobre todo, pero tengo que, tengo que pasar este año, y, bueno, me, me da mi diploma, por tercero, básico, digo, me da mi diploma, y a ver qué pasa, ya el otro año, ya, entrar a la finca, verdad, ya terminamos de sacar mi tercero básico, si, si, ya, ya, es que, como, siempre a, a los videos, verdad, siempre les dejamos 10 minutos, o 11, verdad, como ya van 10 minutos, este, vamos a dejar este video, y espero que les, vaya a gustar, verdad, como ahorita no está Jorge, para sol, Jorge, 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 bueno, Jorge, bueno, para decir la despedida, verdad, pero, yo la voy a decir, verdad, este, espero que les vaya a gustar estos videos, y, que se suscriban al canal de, Rodrigo y Chopin, va, ay, como le di, como vio, verdad, para que, tengan bendiciones en sus casas, en sus hogares, en todo, en su trabajo, verdad, y, donde quiera que estén, que Dios los bendiga, y, donde quiera que estén, si, hasta la próxima, amigos, bendiciones, adiós, adiós,